Vale, vamos a ver que toca continuar, que ahora... Vale, si teníamos que hablar con el pavo este Bueno, la pava esta, me cago en todo Tú, que me he completado un dominio que ni siquiera has asignado O sea, más puto amo imposible Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, todo el marrón para ti Y ya está Vale, vale, vale Si eso me mantendré con los dos A ver Esto los dejaré para más tarde En teoría ahora está disponible lo del Crapmona, a ver Si, Crapmon Vale, creo que es ahora cuando lo desbloqueo lo del oro No, no, no Otra ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, que me acuerdo de bien, el dominio drive era el primero en donde se necesitaba los mag estos, que el joder que te joden ahi... Lo de la mierda esta, para eliminar los cilindros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo bueno es que como tengo dos putos MetalGreymon tampoco esto va a ser complicado. De hecho todo lo contrario, esto va a ser facilísimo. Joder, a un punto, que rabia macho, haber subido de nivel. Joder puta, es para reventar el juego. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sería difícil de protegerlo del juego. Y si. No. No puedo dar regalos. Ahora solo puedo dar placas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, una vez fusionados, y los estoy usando para esto, para darle más dificultad al juego. Ojo, creo que tengo un par de bits o algo así. Sí. Vale. Puta madre. Mira, por lo general sé que digo que hay que explorar esto, pero me estoy dando sin puntos. Creo que aquí empieza a salir con el Dokunemon, ¿no? Sí. Si es posible, este es el primer que hay que matar. No. 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 ¡Gracias! Ahora voy a dejar que recupero un poco también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Guau! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De persona 5. Que tengo que ver. Encima. ¡Uma! Este es el último piso. ¡Mierda! Ah, pues es el típico piso de toques, son ahí de varios cuadrados, creo. A ver, dime que esto tiene uno de EP. Mierda. Ahora sí. Este tocaba enfrentarse a... A Kuwamon, que me acuerdo. ¡Suscríbete! Que bien se siente también eso así poder grabar, porque ayer es que fue una puta mierda, ayer tuve que estar casi todo el día terminando los vídeos que tenía pendiente. Porque como soy subnormal me termino durmiendo y no termino los vídeos. Y de hecho me anda cojones que hubo una época en la que me dormía en mitad de unos vídeos. No que los tuviera completos ahí ya y solamente tuviera que ponerlos a que se crearan. No, 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 si es que estaba grabando y ahí en mitad de la grabación a echar el tremendo sueño. Y me dormía como unos 15 minutos. Y eran 15 minutos en donde no pasaba nada. ¡No te preocupes! Hombre, tampoco soy tan hijo de puta y eso sí que lo quitaba. Pues en plan, me da vergüenza. Y al mismo tiempo lo estoy contando, pero es que me da vergüenza. Ojo, yo creo que igual es por este lado Ahora no me acuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está el nivel 11. Ahí está el nivel 11. Venga, que lo bueno es que puede evolucionar a cualquiera. Esto lo único que te limita es lo de las funciones. Aquí está el nivel 11. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alej!